Bien, queremos darle la bienvenida a tanto los familiares de Minoli, como también de Richardson. Queremos también darle la bienvenida a algún pastor que esté en medio nuestro, a todos los que están participando en esta ceremonia. Le damos la bienvenida a los que son invitados, de igual manera. Y de esta manera, pues, damos un fuerte aplauso a Dios, porque este es un momento muy especial donde podemos disfrutar y ver la presencia de Dios en un matrimonio. Así que pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Bien. Sabemos que el matrimonio es algo muy sagrado para Dios, es algo muy solemne, donde podemos ver el diseño de Dios para con la humanidad. De manera que cuando nosotros nos trasladamos a las Escrituras, vemos como Dios bendijo las familias, bendijo los matrimonios. Y el matrimonio es un padre.